Música Palabras de amor que se arreglan de mi corazón Buanda viola que no volverá a posarse en mi arena sin sal Si le matas frente a tu balcón soy pobre mío que dices adiós Soy un ave libre que busca la felicidad Capa, sé que te llevo la noche, sé que no Te compro en mis brazos, solo te quiero encontrar Mañana te dejo todos mis sueños, me voy esta noche mejor Y nunca te puedo olvidar Palabras de amor que se arreglan de mi corazón Buanda viola que no volverá a posarse en mi arena sin sal Serenadas frente a tu balcón soy pobre mío que dices adiós Soy un ave libre que busca la felicidad Yo, yo sé que te llevo la noche, me voy a volver Y yo, 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 yo me voy esta nocheに almas donde te puedo olvidar Y nunca, yo sé que te llevo tanto Porque tu canto y mis paresos solo te quiero encontrar Lina, te dejo todos mis sueños Le voy a esta noche lejos Donde te puedo olvidar ¡Qué sabroso! ¡Así, así! ¡Sí, qué sabroso! Muchas gracias, Paco Gracias ¿Tienen más llapitos ustedes? ¡Va a ver una llapita! ¡Lo prometo!